De todo lo que pasa y de todo lo que queda De aquello detenido y de todo lo que rueda Queda un gusto dulce o un sabor amargo De días y nubes a lo lejos Somos agua y tierra que un día llegamos aquí Somos un sendero que lleva a quien sale De todo lo vivido y de todo lo soñado De todo lo temido y de todo lo añorado Llevan las memorias, el fracaso y la gloria De haber sido un cometa en la tormenta Somos agua y tierra que un día llegamos aquí Somos un sendero que lleva a quien sale De todas las distancias y de todas las ciudades De todos los lugares, mentiras y verdades Queda el recorrido de lo amado y lo vivido Neblinas y luces a lo lejos Somos agua y tierra que un día llegamos aquí Somos un sendero que lleva a quien sale Pasan los amores Pasan los amores y pasan los temores Todo lo que pasa siempre pasará Pasan las memorias y pasan los olvidos Todo lo que pasa siempre pasará Pasan muchas cosas y quedan tantas otras Todo lo que pasa siempre pasará Pasan los amores y pasan los rencores Todo lo que pasa siempre pasará Pasan las memorias y las importancias ¡Nos vemos! ¡Dos vemos! Gracias por ver el video